Hola, soy Neus de ASR4U y hoy les enseñaré a cómo editar su perfil y la contraseña, por si quisieran modificar sus datos personales. Primero, abrir el navegador, sea el Chrome, sea el Mozilla, ¿vale? Y acceder a nuestro link de ASR4U. Y a continuación, iniciar sesión en nuestro backoffice, para poder acceder a nuestro backoffice. Perfecto. Bueno, aquí ven, ¿vale? En el desplegable, en la parte derecha, ¿vale? Le dais a vuestro nombre y le dais a editar perfil. Perfecto. Pues ahora aquí ya tenemos nuestros datos, ¿vale? Y aquí, pues, podemos modificar el email y todo lo que modifiquemos, guardar cambios, ¿vale? Y en datos secundarios, pues, si queremos añadir una dirección, nuestro teléfono con el código de nuestro país, en este caso, el mío sería más 34 de España, vuestro código post, la población, fecha de nacimiento, la cuenta bancaria donde aboran las comisiones, muy importante. En el caso de que sea Paypal, vuestra cuenta Paypal y cambios, campos adicionales, ¿vale? Si quisierais poner algo más, por ejemplo, ¿vale? Una vez modificado todo, siempre guardar cambios para que se guarde todo, ¿de acuerdo? Y en su perfil le saldrán todos los datos, ¿de acuerdo? Quien es su sponsor, qué día se registró, todos los datos que hayamos modificado. Desde aquí, dándole otra vez a su nombre ya, mi perfil, puede cambiar también la fotografía, ¿de acuerdo? Y aquí puede editar la contraseña, cambiar la pregunta secreta por si un día no se acuerda de la contraseña, cambiar el pin de seguridad, lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, sale un registro de vuestra actividad, de lo que habéis estado haciendo, ¿de acuerdo? Y siempre guardarlo, importante guardarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, así es como se edita un perfil. Hecho esto, nada más. Muchas gracias y nos vemos pronto.